Los mecánicos, aquí en el marco de la feria, tocó a 2018. Los mecánicos, aquí en el marco de la feria, tocó a 2018. Los mecánicos, aquí en el marco de la feria, tocó a 2018. Los mecánicos, aquí en el marco de la feria, tocó a 2018. Los mecánicos, aquí en el marco de la feria, tocó a 2018. ¡Gracias! 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 Bueno, yo lo voy a ir a Donald Trump que lo corta bien Yo he hablado inglés ve a 20 veces con mi amigo yo me hice de mi amigo ¡Gracias! mis bonitos y dólares ¿Para el español que le dijiste? Que me manden los dólares a quien? Donatron. Amigo tuyo pues? Amigo mío patrón. ¿De patrón? Sí, patrón mío. Y me arreglo con él. ¿Y cuánto le mandaste a pedir? Todo lo que me manda es 10 mil dólares. ¿10 mil dólares? Correcto. ¿Y cómo te llamas? Con el nombre de Carlos Dolmo Flores. ¿Carlos Dolmo Flores? ¿Cuál es el capítulo a Colombia? ¡Van y demás! ¡Uno! ¡Uno la! ¡Uno la que perdió la niña con el carnaval de feuda! ¡Los lunes no! ¡No más! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tiene la semilla! ¡Tiene la sandía con la yuente! ¡Fuera! ¡Otro! Y otro más. ¡Fuera mano! ¡Farón! 10 de banco